Hola a todos como va? Aquí estamos en un nuevo video de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que llevaba Tiempo viéndolo, pero la verdad El no saber de que iba no me animaba, pero Me lo recomendaron, me dijeron que es muy divertido Así que voy a probarlo, se llama That's not my Robloxian, es decir Ese no es mi Robloxian ¿De que trata? La verdad que ni idea, así que Vamos a verlo juntos, de momento Tenemos el modo un jugador El multijugador, vendrá Próximamente, parece ser, pero vamos A ver el tutorial Necesito saber de que va Este juego, pone checklist Vale, tenemos que chequear una lista Hasta ahí todo bien Chequear si está en la lista Si la persona no está en la lista Hay que preguntarle El por qué Tengo que chequear el ID Vale, se me hace que es como un Paper please, no sé si conocéis Ese juego, yo nunca lo jugué, pero si lo Llegué a ver a otras personas Jugándolo, entonces bueno Tenemos que mirar en la tarjeta Si el nombre está bien Si el número está bien Hay que mirarlo en el folder No sé cuál sea el folder La fecha es Correcta, esta es Incorrecta Estamos en septiembre del 2012 Parece ser Y siempre tenemos que mirar Que la estampita del gato Este por aquí Luego tenemos que mirar La solicitud de entrada Parece ser También tiene que estar el gatito Y mirar lo del nombre Y el apartamento Vale Ah, vale Los folders son Los sextos de los pisos ¿No? Primera, segunda y tercera planta ¿Puede ser? Entiendo yo Porque por lo que estoy Entendiendo El paper please Es como la entrada O no Creo que era un país O algo de esto Una frontera Que había que cruzar Esto por lo que estoy viendo De apartamentos De pisos Y de todo Es como la entrada A un edificio Entonces tengo que permitir O no Como si fuese el portero Del edificio Y tengo que tener cuidado Con quien entra Tengo que mirar Si el trabajo Es correcto Vale Y si la apariencia Es correcta Fill out checklist Vale Tengo que mirar Por si le falta Cualquier cosa Y le hacemos Las preguntas Pertinentes Si Es una persona Que no Debería de entrar Tengo que pulsar El botón este rojo Usar el teléfono Y llamar al 1188 Y como me acuerdo Yo de este Ah Digo Y como me acuerdo Yo de este número A ver Tampoco es muy difícil Vale Pero lo tenemos aquí El número pegado Por lo que sea Eh You can also Use phone To call room number Phone Vale Puedo llamar A los pisos También Para comprobarlo Y si es un humano Pues simplemente Le dejo entrar Vale Parece que lo he comprendido Ahora Veamos Si es verdad Porque Raro ¿Tú quién eres? Hola Pues hola A ti también Uy aquí me faltan documentos Eh Cuidado Eh Vamos a mirar Si está en la lista En un primer momento No sé si está en la lista No sé si sea esta persona Vamos a mirar No tiene Eh La estampita del gato Se llama Noob Noob Experiencia Como experiencia 10 2021 La verdad que esto No sé muy bien Donde podamos comprobarlo Pero noob noob hay alguien Que se llame Vale No está Eh El ID si me lo ha dado La apariencia No le voy a preguntar Nada de momento Creo Eh La solicitud de entrada No la tengo Se olvidó darte Mi solicitud de entrada Ya Bueno Que raro Vale Vale Esto si tiene El Simbolito Noob Noob Apartamento 301 Soy un residente Del edificio Vivo en el piso 3 Apartamento 301 Voy a preguntarle Por el ID Porque no tiene Porque no tiene la estampita Mi ID Yo no veo nada mal Con mi ID Pero le falta la estampita Del gatete Entonces eso ya es raro Eh La solicitud la tengo En la lista de hoy No estás No estoy en la lista De entrada Y no Debe de haber algo mal Debería estar en la lista Compruebe de nuevo Bueno Vamos a mirar 301 Me ha dicho No Vale El número de teléfono Del apartamento Es 0301 Num num Ay vale No Esto va a ser terrorífico Quiero decir Se me va a olvidar todo 4258 4258 A ver 4258 79815 79815 79815 Esto está bien Eh Es el presidente Calvo Sonriendo Camisa azul Vale Parece ser que sí Igual voy a llamar Al piso 0301 Vamos a ver 0301 A ver si alguien De repente Me coge el teléfono Y me dice algo No No va hablando No espero ningún visitante Hoy Entonces no es este A ver Teníamos que cerrar Entonces ¿Verdad? O sea No tenía ni la estampita Aquí Y encima Alguien me respondió En su casa Tenemos que llamar Al 1188 Ay dios mío Estoy nerviosa No sé si lo estoy Haciendo bien Sinceramente Hola ¿Has contactado? Ay dios mío Un grupo de agentes Han ido Vale ¡Ha venido! Espera que complete La extracción de clones ¿Y cómo sé? Extracción de clones Completada Puedes continuar Puedes continuar Con tu trabajo Vale Pero ¿Y si Lo he hecho mal? ¿Y si me he equivocado? ¿Alguien viene a decírmelo? En plan de ¿No la has liado? O listo O nada Uy ¿Tú quién eres? Sargento Super Sargento Super De momento La lista No está Ay Espérate Que no me he fijado Vale La estampita La tiene Y aquí también 303 El residente del edificio Vivo en el piso 3 Vale ¿Por qué no estás En la lista de hoy? No estoy en la lista De entrada Debe haber algo mal Debería estar Ya lo mismo me dijo El otro ¿Eh? No sé yo que decirte ¿Qué piso era? 303 ¿Verdad? 303 Vale Está el sargento Super Y el maestro Mike De momento Nos tenemos que centrar En este Número de ID 239 Espérate Veterano Apariencia Siempre lleva sombrero De tiburón Sonriendo Camisa azul Espérate Pone veterano Camisa azul Bla 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 Aquí no estaba Claro Y aquí no ponía Nada más ¿Verdad? Apellido Sargento Super Bueno Vamos a Comprobar esto 239 239 239 239 70 6039 70 6039 Vale Me parece ser que sí Lo que podemos hacer es llamar Solo por comprobar Ya que estamos empezando Vamos a no fiarnos de nadie en exceso Y a ver si alguien me contesta Ay ¿Qué pasó? Sargento super hablando El maestro Mike Estamos en casa No estamos esperando a nadie Pero entonces No es Tampoco Ay Dios mío De mi vida Será que Pero Tengo un poco De nerviosismo Ahora mismo Porque creo que La estoy liando De alguna manera O sea Cualquier Consejo que tengáis Respecto a este juego Quien lo haya jugado Y sepa Si la estoy liando O no Por favor Que me lo diga Vale Han sido enviados Vale Vamos a esperar A que se complete La extracción Si me estoy equivocando Espero que me lo digan También Puede contonear Con su trabajo Si es lo que quiero Pero quiero dejar pasar A alguien también Vale ¿Tú quién eres? Hola Vale Parece David Constructor ¿Verdad? David Constructor Tiene el sellito 9012006 9012006 302 9012006 Vale Carpintero Siempre lleva casco Sonriente Camisa roja Chaqueta gris Sonriente Roja Gris Pero aquí pone Constructor Y ahí hay carpintero ¿Es lo mismo? Pone Constructor Y constructor Y de repente aquí No Aquí no era Me pone Carpintero Todas las cosas Cuadran Igualmente Me ha dado el ID La apariencia La solicitud También está Y en la lista Si es que todo esto está Es el problema Voy a llamar No me fío de nadie Ya Yo lo he intentado Colar bastantes veces 0302 Vamos a llamar Ay no 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 Perdón Perdón 0302 0302 Oh dios mío Casi lo pongo En aviso Vamos a ver Si alguien me llama O sea No hay Contestación O sea Puede que Si sea Vale Pues le dejo Pasar Ya no Bien O sea Uno que pasa Por lo menos Hoy Tú no estás En la lista Para empezar Vale Tiene los sellos ¿Por qué no estás En la lista De hoy? No estoy en la lista De entrada Debe haber Debería estar en la lista Pero es que Todo lo da Dice lo mismo No quiero comprobar De nuevo Absolutamente Nada Maestro Mike Uy Antes estaba en casa Eh 614 85 303 614 85 Esperate ¿Qué piso eras? 303 614 85 614 85 303 Enfriador De cereales Apariencia Siempre lleva Sombrero De dinosaurio Sonriendo Pelo negro Camisa verde No lleva El sombrero Uy No lleva El sombrero La apariencia Vamos a preguntarle ¿Qué pasa Con mi apariencia? Me voy Como que siempre Pero te falta El sombrero Amigo Lo que no termino De entender Es lo de la experiencia Lo de la fecha Esta No me cuadra Demasiado No sé Donde tengo Que mirarlo Vamos a llamar A la casa 0303 A ver Antes Estaban dentro No sé Si ahora De repente Habrán salido Cualquier cosa No tengo yo Mucha idea La gente Súper hablando Estamos en casa Uuuuh Les he pillado Otra mentira Vale Entonces Lo ponemos En preaviso 1188 Y llamamos De vuelta Al servicio Este Que nos quita Los clones De encima Que fuerte Me parece Oye A ver El juego Está divertido Si que es verdad Que siento Que estoy Haciendo Algo mal A ver Si saltamos Esto en plan Rápido Terminamos Antes Vale Vamos un poquito Más rápido Y vamos a atender A otra persona Más ¿Tú quién eres Querida? Jane Tocino Se llama Jane Tocino Vale Apartamento 204 Vale Jane Tocino Jane Tocino 204 Residente del edificio Vengo de mi trabajo Como chef A ver Demuéstralo Dame algo de comida 204 Jane Bacon A ver Yo sé que Bacon Es Bacon Que acaba siendo Tocino Al fin y al cabo Pelo de tocino Sonriendo Chaqueta azul Camisa blanca Y es cocinero Es chef O sea Hasta ahí todo Cuadra Aunque la camisa Es de rayas No sé yo No sé yo Si hay algo aquí Medio raro 42587 42587 42587 9315 98 Espera ¿Te he dicho 93? 9815 O sea Me acabo de inventar Bastante Vale Aparentemente Si es La señora O sea Tengo el ID Tengo la apariencia Está Esto Y está en la lista Está todo en orden ¿Puedes abrir la puerta Para mí? Y Voy a llamar Al apartamento 0204 No me fío De nadie 0204 Perdón Pero ya me la he intentado Colar Demasiadas veces Hoy Vamos a ver John Bacon Vale No está En casa Está de vuelta Y parece ser que sí Pasa usted Señorita Y listo Creo que Ya ha pasado Perfectamente Ahora tenemos Al siguiente Pero Por hoy Va a ser Suficiente Es lo que digo El juego está guay Está divertido Es como el paper please Hay que mirar Bastantes cosas Te la intentan Colar Te intentan Mentir Para pasar No sé Qué pasa Si dejas pasar A alguien Que no va O Capturas a alguien Que sí debería de pasar No sé si me ha sucedido O no Pero bueno De momento Las dudas están ahí En el aire Quien las sepa Me las puede resolver Y yo agradecida Pero por hoy Lo vamos a dejar Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós Adiós